Hola chicos, buen día. Bueno, acá estoy despertándome y pensando que me parece que tengo el pelo un poco largo. No sé si cortarme el flequillo, si no cortármelo, me lo peino un poco. Estoy confundido porque a veces no veo muy bien, pero me gusta bastante como me queda. Yo no sé qué opinarán ustedes, pero me parece que mi mamá opina que me quiere cortar el flequillo. Porque yo me estoy haciendo el distraído, pero la veo que abre el cajón y saca la tijerita y me mira con la tijerita en la mano. Y yo todavía no sé muy bien si me quiero cortar el flequillo, si no me lo quiero cortar, descanso, reflexiono. Estoy pensando que tan mal no me queda este flequillo. Tengo una novia en frente de casa que me encontró en la plaza con la patita, me pegó en la cabeza. Yo creo que me quiso decir que le gusta mi flequillo, pero mi mamá está celosa de mi novia. Entonces tengo miedo que me corte el flequillo porque está celosa de mi novia. La verdad no sé muy bien qué hacer. Creo que si viene con la tijera a lo mejor la muerdo para que no me corte el flequillo porque me voy a quedar sin novia. Pero no sé si voy a poder. Así que estoy preocupado porque tampoco puedo morder a mi mamá. Y si me corta el flequillo y mi novia no me quiere más, ¿yo qué hago después sin novia? Porque ella me ladra desde la casa de enfrente, yo la ladro desde la terraza. Y así conversamos y nos divertimos, nos encontramos en la plaza y a ella le gusta mi flequillo. No entiendo cómo mi mamá no entiende todas estas cosas. Ahí viene con la tijera. Creo que la voy a morder. Voy a pensar un poco más. O tal vez pueda tirarme de la sillita y salir corriendo. No sé, me peino, me peino, cada vez me gusta más mi flequillo y mi mamá se acerca y se acerca con la tijera. Y no sé qué voy a hacer. Estoy preocupado. Porque si me corta el flequillo y no la puedo morder, entonces voy a quedar con un jopito. Y a mi novia no le gusta el jopito. Tengo que hablar con mi mamá, pero no sé si me va a comprender. Bueno chicos, después les cuento. A ver qué pasó. Si me ven con un jopito en el próximo video, ya saben, ganó mi mamá. Hasta luego, les mando un beso.